This is what you see, he's moved by the passer I got I'm still, I'm still dreaming about Used to have a little, now I have a lot Now better be right now, I know where I can't run Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver This is the remix Si llama piche al ser I'm mighty Estamos fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel Yo te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en panty y modelame en taco En lo que yo enrolo y de ese moño el saco Me inguito el pantalón por el bocet lo saco Tengo un par de retros, me visto bien caco Te gusta en la cama como de maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apague el fuego en tu desespero Me gusta Lambert, pero dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima Que le notice, que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir le avise No voy al gym, mira como es la pista en el trice Dile al jebo que tumbé la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y Lambert se crico Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de Gico Se me quedó en la mente cuando me diquité Por primera vez papi que rico Empezamos a las siete ya tú sabes vete como a eso de las cinco y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Se exclama de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas Vamos al pastor de un hotel Te vamos a chingar Lo traje aquí un tip bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos en saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martillar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como aline chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis Jordan son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Y te voy a partir como Cotto Tatuajes en mi piel Los feos tienen mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si son las nalgas y las tetas Que su marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me pichea el cel Pero todo callado No tenemos que esconder La hija de Lucifer La hemos hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Que sin dejarnos ver De ese efecto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quítate el traje y modélame Los panties de Victoria's Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Hunter a moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos ticket Para el Hotel San Juan Me tienes un fire Se quita la ropa Y quedamos pegados como flasher Díselo mager Estoy como Toy Story Con más protección que volar Yo no bebo redonda Pero te caliento como microondas El cel no responda Mientras estás de capote La guagua a él le sube el onda Toto bellaca y estamos al cien Partir como yo dime quien El booty que tiene No me tienes No me tienes No és ¡Suscríbete al canal!